Acércate más Rafa, acércate más Rafa La feo y por vos Y si canto yo, canto para ti Y mi vida entera, toda teladón Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poder, tu corazón El silencio de mi voz diciendo que amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor, volveré a esprimera Me conoces bien, siempre te amaré Y aunque esté muy lejos, yo allá estaré Seré tu poeta Serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi edé Mi eterno romance, confidiente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de ese río que yo beberé Mi coeda, tu verano El silencio de mi voz diciendo que amo Mi princesa, mi primavera Y mi amor, volveré a esprimera Y mi nombre, tu corazón El silencio de mi voz Ahí está, viste, 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 viste. ¡Ay! ¡A la última vez de tu alma! Yo nunca esperé.